Y ese ambiente festivo que se notaba ayer en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, cuando el Papa estaba dando la bendición, hoy fue radicalmente opuesto. Los que nos están acompañando desde temprano escuchaban cuando llevamos en vivo una conferencia de prensa que dio el vocero del Vaticano, Federico Lombardi. Él informó que el Papa Benito XVI recibió a los tres cardenales que están investigando la filtración de informes conocidos como el escándalo de Batilix. Lombardi dijo en esta conferencia de prensa, por si no lo escucharon se lo cuento, que hasta el momento el contenido del informe lo tiene solamente el Papa Benedicto XVI. Es el único que lo conoce, además de por supuesto estas personas que lo hicieron, y quedará en manos de su sucesor. En la misma conferencia de prensa, el Vaticano reaccionó y confirmó la renuncia del cardenal de Escocia, Keith O'Brien, precisamente generando muchas reacciones la renuncia de este cardenal, una figura muy respetada en la iglesia británica, el más veterano dentro de esta iglesia. Está con nosotros Claudia Rebasa en comunicación desde Londres. Claudia, muy buenos días. Surgió una denuncia en un medio británico y hoy, este lunes, se conoce la renuncia de este importante hombre, de esta figura más veterana dentro de la iglesia católica. ¿Cuáles son las reacciones? Muy buenos días, Carlos. Un titular que ensombrece aún más el momento que vive el Vaticano en estos días. La denuncia salió a la luz durante el fin de semana. El diario The Observer, un diario semanal, sacó una historia basada en la historia y las afirmaciones de tres sacerdotes más un ex sacerdote quienes acusaron al cardenal británico en Escocia, Keith O'Brien, de haber tenido comportamiento inapropiado hacia ellos en la época de los ochenta. Estos tres sacerdotes y este ex sacerdote dijeron que ellos salían a la luz y querían dar pública estas afirmaciones para evitar que el cardenal O'Brien sea uno de los cardenales que vaya y asista al conclave que se realizará en los próximos días y elija al nuevo papa. Nosotros hemos tenido el pronunciamiento y la renuncia del cardenal O'Brien que se hizo hace unas semanas pero se acordó que solamente saldría a la luz esta semana. En esa petición de renuncia al cargo, el cardenal O'Brien pide y admite que debido a su avanzada edad él cumpliría setenta y cinco años en marzo, en marzo que viene, él pide su renuncia. Esta mañana hemos escuchado del padre, del propio portavoz del Vaticano Federico Lombardi que se ha aceptado su renuncia. Escuchemos. Es una renuncia del organismo de gobierno de la Santa Sede. Esto es algo que no le compete al Santo Padre. Lo único que les estoy diciendo es que el Santo Padre ha aceptado su renuncia. Definitivamente, Carlos, lo publicado por el diario The Observer este fin de semana parece que ha sido lo que ha acelerado el anuncio de esta renuncia y el cardenal O'Brien el día de ayer no asistió a la misa usual en Escocia y se tiene entendido que va a tener un perfil muy bajo en las siguientes hermanas. Él es nacido en Irlanda. Estas acusaciones vienen desde los años ochenta en donde jóvenes sacerdotes, como lo han afirmado al diario The Observer, afirmaron y dieron cuenta de alguna manera muy precisa de cómo habría él de alguna manera haber tenido comportamiento inapropiado con cada uno de ellos. Claudia, me quedó una duda de esta conferencia de prensa que llevábamos nosotros más temprano aquí en Café. Dice que el Papa recibió a estos tres cardenales que están investigando la filtración de informes conocido como el escándalo de Batilic. Dice que solamente el Papa conoce este informe y que se lo va a dar a sucesor. ¿Qué significado tiene todo esto y qué puede hacer el sucesor con esta información que está recibiendo el Papa Benedicto XVI en estos momentos? Eso no me quedó claro. Así es, esa es una muy buena pregunta. El Papa Benedicto era quien estaba responsable de esa investigación. El hecho de que el portavoz haya anunciado que él simple y llanamente va a pasar lo que ha encontrado esa investigación al siguiente Papa, abre muchas preguntas sobre quién realmente se va a hacer responsable sobre lo que hay dentro de esos documentos y eso también aumenta de alguna manera todas las suposiciones críticas y especulaciones sobre qué cosas se va a encontrar dentro de esos documentos además de otros escándalos que vive actualmente el Vaticano y en que en este caso el Papa Benedicto XVI ha preferido dar una renuncia y dejar esto al próximo Papa quien sea ese próximo Papa y quienes elijan al próximo Papa tendrá una responsabilidad muy grande una responsabilidad con precedentes que jamás se han visto en la historia del Vaticano, Carlos. Complicadísima la situación, Claudia Rebasa muy amable, Claudia en comunicación con nosotros vía telefónica desde Londres.